Yo, I will tell you what I want, what I really, really want So tell me what you want, what you really, really want I'll tell you what I want Nos, mucho mujer, la joven, tiene derecho arriba a una buena educación Abo, Ami, nos, tú tiene derecho arriba a una buena educación Kiko, Abo, como una mucho mujer joven te desea de estar Joven inteligente, disciplinada Y siempre te estudia duro para lo que no te desea de estar Nos, mucho mujer, la joven, merece una buena calidad de educación Pese a mí, esta joven importante para cada mucho mujer joven estudiar duro y score the best Poder de todo mucho mujer joven que está aspirado a estar el mejor de su clase Y de gente a score de lo que está haciendo Abo, un joven ejemplar Nunca olvidar por importante estudiar tan No como mayor, no a favor humano, pero a favor, como en mucho mujer joven para central Educación, esta parte de cada uno de su desarrollo propio Así que a Abo, como un joven, puede ser cada uno de ustedes en realidad Nos, mucho mujer, la joven, tiene derecho arriba a una buena educación Paso exacta y ya que en nuestro futuro generación